Y esto va... ahí... 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 bueno como nuevo... Y lo interesante es que aunque me pareció una buena idea, no pensé que le fuera a dedicar todo un segmento. Lo cierto es que ya pueden descargar el parche, ya pueden obtener su regalia tipo D y recorrer el mundo de E.O.S. ¿Y saben algo? No pensé que fuera a ser tan divertido. Ya lo dije antes y lo repito, cualquier excusa para regresar a la historia de Noctis me parece fascinante. Y este nuevo vehículo hace que vea el mundo completamente diferente. De hecho me atrevería a decir que es una experiencia completamente nueva incluso para los que ya nos pasamos el juego. Los desarrolladores tenían en claro que una vez nos dieran esta habilidad, haríamos todo tipo de locuras. Y no hablo simplemente de arrollar a otros vehículos sin consecuencia alguna. También saltar desde los lugares más altos a ver qué pasa. Es por eso que existe un sistema de distancia y en cierta forma de estilo. Lo cual nos incentiva a buscar las montañas más grandes y lanzarnos al vacío. Prácticamente ya tenemos todos los medios de transporte para explorar este universo. Podemos ir a pie, usar chocobos, nuestro regalia normal, nuestro regalia volador y ahora el todoterreno. ¡Momento! ¿Eso quiere decir que también podemos ir bajo el agua? ¡No realmente! Ya saben, hashtag regalia submarino es lo único que nos hace falta. Wow, de hecho ahora que lo pienso, somos como Batman. Noctis y sus amigos son Batman. Este juego ahora es 100% más genial. ¿O qué me dicen de la simple idea de salirnos de la carretera, estacionar a un lado de un santuario, comer con nuestros amigos en la noche un poco de pizza y al día siguiente ¡BAM! Nuestro auto todoterreno está esperándonos a nuestro lado. Pero tengan en cuenta que todoterreno no significa indestructible. Hay dos cosas muy importantes que le tienen que prestar atención al regalia tipo D. Una de ellas es que por su tamaño, si se llegan a quedar sin gasolina, no pueden moverlo. Así es, literalmente se quedan varados. Lo único que pueden hacer es llamar a Cindy y ella, por una modica suma, remolcará su auto. Y hablando de nuestra mecánica favorita, todas las cosas que le podíamos poner al regalia original, es decir, personalizarlo a nuestro gusto, son compatibles con el tipo D. Y, aunque este evidentemente puede recibir mucho más daño que el original, también se puede descomponer si abusamos de su resistencia. Por ello, ahora tenemos una barra de durabilidad a la cual también tendremos que estar atentos. No se preocupen, no se gasta tan rápido. Y no debemos olvidar que existe, porque sí hay que revisarla de vez en cuando. Y yo sé lo que están pensando. Ragnadan, nos has dado información muy importante, pero aún no respondes mi pregunta más valiosa. Y yo sé cuál es. ¿Podemos arrollar a otras criaturas con esta cosa? Y la respuesta es... ¡Sí! Las criaturas de menor tamaño tienden a morir de un solo golpe dependiendo de la velocidad. Mientras que las más grandes, aunque reciben daño, no es suficiente para que no se justifique una batalla personal contra ella. Así que descuiden mis queridos maniáticos al volante. Ya lo he probado todo y es bastante divertido crear caos con este vehículo. Cuando escogen la opción manual, evidentemente. Porque también está la función de navegador en donde Ignis tomará el control y conducirá por su cuenta. Importante a saber, solamente existe esta función cuando estamos en la carretera. Si estamos en cualquier otra parte, no está disponible. Así que ahí lo tienen. Una forma más ingeniosa, divertida y genial de explorar el mundo de Eos. Lo único que nos hace falta es aquel submarino. Vamos, solamente imaginen lo siguiente. En uno de estos grandes lagos rodeados de estas criaturas hay un calabozo secreto. Y la única forma de acceder es mejorando nuestro regalia hasta que pueda ir debajo del agua. ¡Ya saben! ¡Hashtag regalia submarino! No me digan que no les suena la idea. ¿Se imaginan que Noctis de verdad fuera Batman? ¡Eso sería lo máximo! Una adición gratuita que se le añade al juego base y es la disculpa perfecta para volver a visitarlo. Y hablando de revisitarlo, ya solo quedan pocos días para el episodio pronto. El que a mí personalmente me tiene muy emocionado saber qué era lo que estaba pasando con este personaje en Gralia. Así que hasta que tengamos futuras actualizaciones y sigamos recorriendo estos lugares secretos en donde he encontrado varias cosas que antes se me habían escapado. ¡Este es Ragnadan! ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? Ok, 140 horas en este juego y no sabía que existía este lugar. Ah, si llego a salir con vida de acá... ¡Este es Ragnadan! Y como siempre, ¡que tengan todos un excelente día! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Este es Ragnadan!